Nos encontramos en el puerto Tahuishco ya estamos muy cerca y en el recorrido podemos ver un hermoso paisaje así como monos león y aquí viven todos los días juegan ahora nos encontramos en el río mayo y en el puerto Tahuishco las casas tienen pintas hermosas referente a lo que es la ciudad acá podemos ver lo que son las orquídeas pintadas como el garcolibri y también podemos por ejemplo animales típicos como el tigrillo también tenemos el mono león algunos insectos y como no los peces tradicionales de la celona así que esta calle es hermosa y representativa digna de la ciudad de Moyo Bamba acompáñenos a seguir explorando esta hermosa ciudad que aún nos falta mucho por recorrer vámonos